Y te huere huere Itauchun, y te huere huere Hoy está crecido el mar, no es que la marea suba por un hecho natural Es que llora Yemaya, llora por todos los rumberos que hoy en el cielo están A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare A Corona voyaré, ay Cuba linda Cochun te ampare Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.